Una vez más, regresa a Perla Visión con el resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Esta semana es noticia que los 23 diputados cienfuegueros se actualizaron acerca de los lineamientos y su implementación, así como de la política económica y social de la isla. Especial atención recibieron los asentamientos rurales en el país. ¿Cómo hacer para que cada lineamiento del VIII Congreso del Partido, macroprograma y proyecto concebido en el Plan Nacional de Desarrollo, se materializa en comunidades remotas como los 32 asentamientos montañosos cienfuegueros del macizo Guamuaya? En pos de respuestas movilizaba su pensamiento el único diputado de la geografía serrana del centro de la isla, mientras se actualizaba sobre la implementación de las políticas económicas y sociales del país en la sesión previa al séptimo periodo ordinario de sesiones del Parlamento cubano. Se avanza no al ritmo que todo el mundo espera, no como quisiéramos que fuera. Todavía existen aguantes, existen trabas, trámites burocráticos a veces, mayormente para el sector no estatal, que comienza, que todavía necesita muchos más recursos, necesita a veces hasta representación jurídica. Normativas recientes como la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, se sienten aún distantes de los casi 6.000 habitantes de esas alturas del municipio cienfueguero de Comanayagua. Creo que es una alternativa buena que se debería ampliar y llevarse hasta los lugares de campo, a la misma agricultura y hay lugares que se pierden muchos recursos por no tener el conocimiento y especialmente el sector no estatal, apoyarlo, ayudarlo y darle lo que necesitan para salir adelante. Decisiones que buscan calidad de vida en los cubanos deben acercarse más al escenario rural desde el protagonismo del municipio y en ello coincidieron varios diputados a la Asamblea Nacional. Hay que apostar por la economía cubana, mayormente en la agricultura porque somos un país agrícola. No podemos esperar que todo sea la industria. La industria cubana es pequeña, está en desarrollo. No podemos esperar porque entre el barco de la mercancía. Tenemos que producir nosotros. Generar empleo, incentivos económicos que frenen el éxodo al llano, allí donde el programa del Plan Turquino sembró equidad en las últimas décadas del pasado siglo, son imperativos para que las oportunidades que se abren hoy en Cuba lleguen por igual a comunidades montañosas como las que Freddy representa ante el Parlamento Nacional. Cada 28 de octubre Cuba recuerda con flores a Camilo Cienfuegos. Esta semana Cienfuegos unió en una marcha simbólica que marca también el final de la jornada Camilo Che. Hace 62 años de su desaparición física, Camilo vive en cada cubano que defiende sus principios y su legendaria figura se acrecienta con el paso del tiempo. En el actual escenario epidemiológico, un grupo simbólico de pioneros, trabajadores, estudiantes de preuniversitario y ciencias médicas rindieron tributo al hombre del sombrero alón, el héroe de Yaguajay. Desde temprano en la mañana los cienfuegos se congregaron en malecón en espera solemne. La peregrinación unió a diferentes generaciones en acto público, donde flores de todo tipo rindieron homenaje a una de las figuras más ilustres de la Revolución Cubana. Como diría el Che, compañero de cien batallas, el hombre de confianza de Fidel en los momentos difíciles de la guerra y el luchador abnegado quiso siempre del sacrificio un instrumento para contemplar su carácter y forjar el de la tropa. Los estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de la provincia encabezaron el desfile que contó con la presencia de las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio, así como los diputados a la Asamblea Nacional. Entre blancos, rojos y azules, la peregrinación cienfueguera constituye un gesto, en la actual situación pandémica, en aras de la memoria histórica cubana, esa que no olvida su sombrero, su figura y su legado en los jóvenes de estos tiempos. El asentamiento de San José es una de las comunidades que en el Escambray Cienfueguero recibe transformaciones. Este proceso cuenta con la participación de todo el pueblo. Conozca los detalles en el siguiente reporte. Visibles resultan los cambios en la comunidad. San José, en pleno macizo Guamuaya, está dentro de los asentamientos de difícil acceso en Cumanayagua. Con participación del pueblo, hoy el sitio recibe una transformación que le da respuesta a los planteamientos de los electores. Ha mejorado esto, han hecho muchos cambios, hemos limpiado la comunidad, han entrado más cosas ahí para la tienda. Todo ha pegado a cambiar. Hay otra lógica. Veo que la atención ha sido buena y de parte de nosotros tenemos que seguir apoyando en todas las cosas que haga falta aquí en la comunidad. Han pintado a la comunidad, la han recogido, se ha apiado, han echado a la cerca y están haciendo taliza a la gente de aquí. La disponibilidad de recursos en el municipio y otras atenuantes dejan pendiente la solución de otras problemáticas. Nuevamente el camino, el camino y la corriente que afecta también aquí a la población. El camino todavía estaba, todavía no, pero está mejorando. Estamos mejorando en eso. Todavía no se ha terminado de arreglar, pero ya se está mejorando el camino. La red Aguedulto, que el pueblo se nos quemó y no he podido llegarle. El camino, el acceso que viene entrando y la situación de las viviendas aquí, mayormente de la población. Suman de esta manera más de cinco comunidades que hoy en Kumaneagua reciben alguna que otra transformación. Llegar en la medida de las posibilidades a todos los sitios está dentro de los propósitos, pues aún restan varios poblados que en la municipalidad están pendientes. Y en el ámbito cultural conocimos que del 1 al 8 de noviembre se desarrollará la Cruzada Artístico-Literaria. Una vez más, la vanguardia artística de Cienfuegos y Vía Clara llegará hasta las comunidades más alejadas. La Cruzada Artístico-Literaria ya es un hecho. La próxima semana, cerca de 70 artistas llegarán a 36 comunidades de la zona del Escambray en el centro de la isla. En conferencia de prensa se otorgaron detalles del recorrido y la organización del evento. La unión con la HS de Vía Clara garantiza también expandir el arte hasta cada rincón. Trabajamos en conjunto en toda la presa, la zona de Jivacoa y toda la carretera que sube hasta Topes de Coyante. En las comunidades de La Felicidad, en Can Can, en dos comunidades que están cerca de Jivacoa, pertenecen a Jivacoa, pero están cerca. Por la parte de los artistas, esos reservos son infinitos. Y por la parte de las comunidades, también. Cuando hicimos los recorridos previos de coordinación, la gente dice, ¿cuándo vienen? Cuando te ven, dice, ¿cuándo están aquí? El día primero. Todo el mundo se está movilizando. Además de los lugares habituales, la Chispa, Crespo y La Parra son puntos de la geografía que recibirán por vez primera a los jóvenes de la asociación. Es así que del primero al ocho de noviembre, el Lomerío se llena de personas dispuestas a extender el arte en su máximo esplendor. Así ponemos punto final al resumen de la semana. No sin antes invitarlos a mantenerse informados y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!